yupi acabo de regresar de la piscina y tengo una mañana muy muy acogedora estoy tomando mi cafecito aquí en mi tableta estoy viendo mi uno de mis canales favoritos estos chavales me acuerdo que una vez en los comentarios me decían que existe un canal en bastante famoso de un hombre español también casado con una japonesa y que es casi lo mismo pero yo después de ver unos cuantos episodios entendí que este me gusta muchísimo más igual porque igual porque es mi compatriota y no sé me resulta mejor ver estos vídeos y fuera está lloviendo y tengo ventanas abiertas porque me gusta muchísimo como huele el aire después de la lluvia tan sabroso tan fresco y 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 aquí tengo una pizza super grande no sé si seré capaz comerla toda y y y y y y и y y y Tiende más chula de muebles y cosas de casa. Tiene varios niveles. Como a mí me gusta tanto la cocina, siempre me fijo en utensilios. Un kiwi de plástico solo cuesta dos euros. Veo que últimamente se han puesto de moda lámparas así. ¿Ustedes quieren adquirir una lámpara de dul? A mí no me importaría. Esto en Rusia nunca había visto. Una planta contra mosquitos. Qué bonito. Está andando por los pétalos. Aquí están amarillas. Y luego los de color violeta. Por ahí hay una pareja romántica. Qué hermoso. Aquí tengo unas cuantas cositas de la tienda ecológica. Sinceramente no soy muy fanática de lo orgánico, ecológico. Simplemente por ahí se pueden encontrar cosas que son bastante exóticas y no se ven en cualquier sitio. Por ejemplo, como estas lentejas negras, arroz negro y alubias, también del mismo color. Sería interesante la idea de cocinarlos todos juntos. O no, o será aburrido. En todo caso, me servirán para las fotografías para mi Instagram. También hay una pasta que me gustó mucho por su aspecto. Tres tipos de té. El verde, rooibos, el té rojo y puer. Sé que a mucha gente no le gusta el puer porque es bastante intenso y el sabor es muy marcado. Pero a mí me parece bastante agradable. Además, hay alga kombu para agregar en los caldos. Arroz, harina de coco. Eso a lo mejor sirve para cereales de avena, de comida de la mañana para hacerla más nutritiva. Dos tipos de alubias. Aparte de las negras, aquí hay azuque y blancas. Arroz simplón. Y garbanzos. Pues ya está. En el campo he logrado recoger un poquito de enojo para agregar a la comida. Lo único es que hay que consumirlo lo más rápido que pueda porque así lleva la mayor cantidad de nutrientes. Esto es un plato de arroz con verduras. También lleva coliflor, habas, tomates. Y dicho, está lloviendo a caracajadas. Cuando agrarías, la palabra es que está lloviendo a cánceros. No sé por qué estén con ataque de risa. Ha acabado de llover por fin. Y saben que cada vez que observo el cielo tan hermoso, me parece que la vida es una maravilla. El hecho de que existimos aquí y que una vez fue creado. Ojalá los seres humanos sean más empáticos, bondadosos con los demás o con sí mismos. Es interesante pensar cuánto tardará en caer esta gotita de agua. Dentro de ella está reflejado el bosque. O igual en alguno, si viviese en alguna otra dimensión, podría entrar en una gota de agua así y vivir dentro de ella. Quién sabe. Muchísimas gracias por hacerme compañía. Si te ha gustado este vídeo, puedes apretar me gusta para apoyarme y darme aprobación para que publique más. También puedes compartirlo en las redes sociales. Y claro, te invito a suscribirte a mi canal. Y si ya eres mi suscriptor, aprieta la campanilla al lado del botón de suscripción para unirte a las personas que reciban notificaciones. Además, podrás ver otros vídeos parecidos en los enlaces que aparecen al final. Cada día leo los comentarios que llegan a mi tablet y estoy deseando ver los tuyos. Puedes dejar mensajes de cualquier tipo, estaré muy agradecida. ¡Feliz semana y hasta pronto!